Las hormigas por el túnel no las ves y así excavarán Ellas van a trabajar, a trabajar La oruga se da, ella puede hacer Y las abejas de las flores sacan miel Y por el aire las verás volar Es una mariposa elegante, ella es Muchas especies con un nombre llamaré ¿De qué hablan? Vamos a investigar Brillos y escarabajos, tornaditas Y moncitos mariposas Y a veces mariquitas y pulguitas Ellos son Me encantan los insectos Con sus patas los brillos sonidos harán Gusanos y lombrices por el suelo andarán Los pulgones podemos con lupa observar En el prado están, ellos te sorprenderán A veces arañas tú ahora ves Su pelaraña teje Sus patas usan también Con sus ojitos te pueden ver bien Yo soy un araña